Mientras en Pasco, la policía llegó hasta esta vivienda gracias a una denuncia anónima de los vecinos de la cuarta etapa en el Distrito de Constitución, buscando al alcalde y algunos de sus funcionarios, a los que acusaban de hacer escándalo y estar bebiendo en plena cuarentena. De la parte trasera de la casa, algo confundido, sin usar mascarilla y en aparente estado de ebriedad, salió negándolo todo el responsable de la gerencia de pueblos originarios, Eloy Rómulo Fernández, así también tambaleante el regidor Pedro Ventura Yupanqui, también sin mascarilla. Ninguno quiso dar el paradero del alcalde, Bosch Chávez. Al interior se encontraron cajas de cervezas que fueron decomisadas. Ambos funcionarios municipales fueron trasladados a la comisaría. Increíble en realidad y definitivamente no terminamos de aprender.